Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mis asuntos apatío. En este video les vamos a compartir la receta para preparar un pan esponja que es ideal para pasta de 3 leches. Es un pan muy absorbente y la miga es muy suavecita. Estamos seguros que les va a encantar. Los ingredientes que necesitamos son 210 gramos de harina, es harina de trigo, 210 gramos de azúcar granulada o azúcar estándar, 6 huevos, una cucharadita de extracto de vainilla y media cucharadita de polvo para hornear. Una vez que han tomado nota de los ingredientes, continuaremos con la preparación. En el tazón de la batidora vamos a ir colocando los huevos. No vamos a separar en esta ocasión claras de yemas. Así completito vamos a colocar el huevo. Lo único que estoy haciendo es en otro recipiente irlos quebrando uno a uno para asegurarme que están en buen estado cada uno de ellos. Después ya los pasamos al tazón de la batidora porque si alguno llega a estar en mal estado pues nos va a contaminar el resto de los blanquillos, ¿verdad? Aseguramos el tazón a la batidora y vamos a colocar la azúcar, esa azúcar granulada, colocamos el batidor globo. Si ustedes lo van a hacer con una batidora manual, también es el mismo procedimiento. Y comenzaremos a batir. Lo hago a una velocidad en el número 6 y conforme veo que van cambiando de color ya los ingredientes mezclados del azúcar con el huevo a un tono de amarillo fuerte se va tornando más clarito conforme se van espumando. Entonces yo aumento la velocidad a un número 8. Si ustedes tienen batidora manual y no tienen por numeración, lo van a hacer de una velocidad media a media alta. Mientras vamos a engrasar los moldes, yo estoy utilizando desmoldante casero que preparo yo misma. En este momento les mostramos en pantalla que ya subí la velocidad al número 8 y pueden ver como ya ha esponjado todavía más la mezcla que estamos preparando. Continuaremos aprovechando el tiempo mientras la batidora está haciendo su función. Nosotros vamos a tamizar o a cernir la harina. Esto quiere decir que la vamos a pasar a través de un cernidor y así eliminaremos grumos que se forman por la humedad del ambiente o el empaquetado. Al cernirla, las partículas no solo se van a separar, sino que también se airean y el aire es lo que nos va a ayudar a que los bizcochos o los panes tengan un resultado más esponjoso. Cuando terminemos de cernir, nuevamente vamos a repetir el mismo procedimiento. Una vez más. Entre más finito esté su cernidor es mucho mejor, queda la harina como más finita y también entre más veces sea tamizada, pues el resultado va a ser más óptimo, panes más esponjosos y más elevado su volumen. Vamos a agregar el polvo de hornear. También lo hago a través del cernidor. Vamos a cernirla. Y ahora con una palita vamos a mezclarla para que estos ingredientes se integren. Apague la batidora. Esta mezcla ya está lista y nos podemos dar cuenta porque ha esponjado muy bonito y podemos dibujar sobre ella una letra o hacer una figura y esta permanecerá. Regresaremos el tazón a la batidora, pero ahora con una velocidad muy baja agregamos el extracto de vainilla y poco a poco la harina. Es importante que se haga a una velocidad baja para que siga conservando ese aire que ya tiene la mezcla y de igual forma de poco a poco agregar la harina sin que sea de golpe. Una vez que hayamos agregado el total de la harina, solamente vamos a mezclar un poquito más sin excedernos con el batido. Nada más esperamos a que los ingredientes se integren y después los vamos a colocar en los moldes. Yo estoy utilizando dos moldes de 8 pulgadas o 20 centímetros cada uno y lo estoy haciendo así porque esponjan un poquito más a que si quedara la mezcla en un solo molde se compacta un poco y no le damos ese espacio para que crezca el pan. Retiré el globo del tazón de la batidora y ahora solamente con una palita me estoy ayudando para envolver un poco la mezcla y cerciorarme de que no haya grumitos de harina. La vamos a pasar a los moldes. Y en este momento el horno ya tiene que estar precalentado a 185 grados centígrados. Como pueden observar es una mezcla que ha quedado muy esponjosita y el resultado al salir del horno el pan quedará también de igual forma esponjado y la miga será suave y absorbente para el jarabe de leches. Llevaremos al horno por un tiempo de 35 minutos a 185 grados centígrados. Todo depende de la potencia de su horno, pueden ser hasta 40 minutos pero hay que cerciorarnos antes de sacarlos. Vamos a hacer la prueba del palillo colocando un palito de madera en el centro del pan. Para saber que ya está listo, este palito tiene que salir limpio. Los dejaremos enfriar y una vez fríos ya podemos desmoldarlos porque este tipo de pan o bizcocho, como ustedes gusten llamarle, es muy suavecito. Entonces es muy recomendable dejarlos enfriar. Lo hacemos a temperatura ambiente. Estoy dando unos golpecitos nada más alrededor del molde para que se pueda desmoldar más fácilmente. Si les gustó esta receta denle me gusta al video, por favor apóyenos dejando su like, de esa forma nos manifiesta su apoyo. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal, aquí aprenderá esta y otras recetas más, así como decoración de pasteles y recetas de comida mexicana. Al suscribirse no olvide activar la campanita de notificaciones para que le avise cuando tengamos video nuevo. Por favor déjenos un comentario y ayúdenos a compartir en sus redes sociales con amigos y familiares. Gracias por estar aquí.